Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y va a seguir con mi tuchuado, y con mis ojos colorado Con mi a continuado, donde donde lo has dado Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me vuelo de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Pero empieza ya pa' Ah, ah, porque soltera ya está Me vuelo de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Ah, 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 porque soltera ya está Ey, ey, y dice así Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nara como hace Tic-to, tic-to, tic-to Parece que me dice Tic-to, tic-to, tic-to Parece que está borracha Me gusta como mueve esa cacha Vacila, bebe, fuma, pa' esta pago se acacha Ese shortcito quiere que lo quite Estamos ready pa' que la jodas Y ¡Ey! Pique, 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 pique Cuando el culo le pique, 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 pique Marconero donde te voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y va a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorado, con mi tato estirmao, y con el retorno me lo has dado. Gracias.